En Banco de Chile, llevamos a cabo un proyecto para darle un respiro al planeta. Por eso, en el Día Nacional del Medio Ambiente, presentamos Cuadrilla Azul del Banco de Chile. Junto a Fundación Reforestemos, plantamos más de 25.000 árboles nativos en cinco regiones del país, lo que equivale a 40 canchas de fútbol. Esto traerá un sinfín de beneficios ecosistémicos, como nuevos espacios de descanso para aves, mayor disponibilidad de flores para abejas y el aumento de superficies para animales. Y porque Cera Azul está en nuestra naturaleza, seguiremos buscando proyectos que protejan el medio ambiente. Banco de Chile. El Banco Azul de Chile.